Y volvemos de nuevo esta vez con los campeonatos de gimnasia del hogar. Ramón, se te ve un poco alicaído todavía. Bueno, no me hagas hablar. Comenzamos con la final de 100 metros. Compra la modalidad de mandar a comprar a los maridos. Ya tenemos las atletas elaborando su lista de la compra. Es una prueba muy dura ya que los maridos no siempre recuerdan la lista de la compra. Son muchas horas de entrenamiento y de recados. Bueno, parece que el juez va a dar la salida y allá van. Les dan la lista de la compra a sus maridos y salen escopeteados con sus carros de la compra. ¡Qué velocidad! Parece que la cosa va a estar muy reñida, Ramón. Efectivamente, Euladio. Ahí las tenemos. Ahí es como van diciéndoles las consignas básicas para comprar lo que tienen que comprar en el supermercado. Sí, sí. Todas las indicaciones a voz en grito. Ahí las vemos bastante citadas. Parece que están llegando ya. Ahí las tenemos. Van a llegar. Ahí están. Aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Vamos a ver. Aquí tenemos al atleta ruso que ha llegado en primera posición. Bueno, pero parece que ha traído pepino en lugar de calabacil. La mujer le reña que eran eliminados. Claro, claro. Bueno, vamos a ver al atleta francés. A ver qué ha hecho. La mujer saca el contenido. Oh, patatas fritas en vez de corteza de cerdo. ¿Qué es lo que le había pedido? Ahí está el bofetón. Y claro que sí, echa a correr detrás de su marido. Aquí tenemos al atleta oregonés. Mira, mira, mira cómo le da las vueltas ya. Buena señal. A ver, a ver, a ver. Y lo tiene todo. Lo ha traído todo. Sí, señor. Oro para el oregonés que se abraza a su señora con pasión. Cuidado el árbitro. No, no. Otra vez. Pero qué sentido tiene matar a dietas. Y mira a estos dos cómo se abrazan. Sexo y violencia subimos de audiencia seguro. Claro que sí. Bueno, conectamos en unos instantes. Sexo y violencia subimos de audiencia.